Señoras penderregas, si ya entienden de una vez por todas. Miren, su amo les ha demostrado milis y milis y milis de veces que ustedes le valen verga. El día de su cumpleaños no las invitó porque ustedes son muy poca cosa para él. Él iba a llevar puro famoso y cómo iba a juntarlos con ustedes. Que no fue nadie, ¿verdad? Solo en sus chaquetas mentales. Pero bueno, eso es lo que pasa. Ahora resulta que el día de las madres les iba a comprar lavadoras, licuadoras, hornos de microondas, refrigeradores. No, no, todos los utensilios de la casa. Pero, ¿qué creen? Se le atravesó otra cosa. Y como siempre, ustedes pasaron a chingar a su madre. Él tiene una CD release que lo invitaron, dice. Yo tengo otros datos, ¿verdad? Dicen que va como lo metado, así como metido, ¿no? Pero bueno, dejemos lo que se haga sus chaquetas mentales. Pero una vez más, ustedes quedaron fuera de sus planes. Pero, pues yo me pregunto si el CD release que lo invitaron es el día 9. Ese no es el día de las madres. El día de las madres es el día 10, el de México. Y aquí en Estados Unidos se celebra el domingo 13, creo que es 13. Así que tiene mucho tiempo, señoras, para ir a comprarles sus regalos. Pero no le interesan, señoras. Bueno, después de ver este video, maybe, maybe vaya y compre las cosas para darme la madre a mí. Pero, señoras, su intención no es esa. Su intención no es comprar nada para ustedes. Es abrir el hocico y decir que quería comprar, pero que no puede. Pero realmente, ustedes, en su vida, no le interesan. No le interesan. Solo le interesan para que vayan a las páginas de nosotros. Y empiecen a mentar madres y se peleen. Entonces, señoras, nomás se les va a subir la azúcar. Porque a ese cabrón le valen vergas lo que a ustedes les pase. Dejen de hacer corajes con ese cabrón. Más bien, por ese cabrón. Y búsquense a alguien que de veras valga la pena. No un pinche mamarracho, arrogante, prepotente, que solamente las usa, señoras, no sean pendejas.